Paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces Luis, estamos hablando del misil intercontinental balístico. De Martín Sarmat, el Satán 2 le dicen. El Satán 2. Porque había uno, había un Satán. Había uno, pero este es... Es como un luchador parece. Este Satán 2, que es el Sarmat, es un misil balístico intercontinental. Eso es un misil que las defensas norteamericanas antimisiles no le funcionan a eso. Oye esto. Digo, dice Putin, ¿verdad? Putin dice que las defensas norteamericanas no le funcionan a este misil de última generación y que estaba previsto para el año pasado, se retrasó y ya Putin ha dicho que ya le dieron de alta para ser utilizado en la guerra, si es necesario. Porque Putin, recuerda algo que dijimos la semana pasada, la economía rusa hace tiempo que transicionó a economía de guerra. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden producir sus armas. Sí, se han mantenido. Esta era una guerra de resistencia. Entonces, que no es el caso de Ucrania, que depende de las armas que producen otros. Y que se las suplan. Pero, así va eso. Yo quiero tomarme unos segundos para hablar un poco de cómo están las encuestas en Estados Unidos. Oh, sí. ¿Cómo va eso? Increíblemente. Vamos a ver, President General Election. Vamos a ver cómo va. Agosto 29. Trump 44, Biden 43, según The Economist. Un empate técnico. Un empate. Un empate técnico. Después, 43, 42, lo da Morning Consult, de agosto 27. O sea, Biden con un punto de ventaja. Emerson College. Esta parece que es de los republicanos. Sí. Esta es 44, 39. Bueno, hay que tomar en cuenta que luego del... Reuters, que es una agencia independiente. Sí, sí, Reuters Internacional. 38, 32 en favor Trump. Esa fue 25 de agosto. El 24 de agosto, New Mexico Political Report, da 49, 41 Biden. Yo me descanto por un aumento del favoritismo con Trump. Trump está siendo objeto de una campaña mercadológica que le permitieron los... El Ministerio Público de allá, ¿verdad? El Departamento de Estado. El DOJ. El DOJ. El Department of Justice. Está manejando el asunto Trump de una manera que le ha permitido al equipo de Trump de mercadear... 10 millones de dólares llevan con el mockshot, con la foto. Con la foto del mockshot. Es decir, lo que debiera ser una acción que le quitara y le restara adeptos, le restara votos y simpatías, lo que está haciendo es todo lo contrario. Y entonces se está utilizando la foto de Trump cuando fue a presentarse a la cárcel de Atlanta, de Georgia, una de las cárceles más atrasadas que tienen los Estados Unidos, y ahí fue que lo mandaron. Y la foto que le toman para registrarlo como perseguido judicialmente... Para ficharlo. Ajá. Esa foto está siendo mercadeada a unos niveles que los beneficios que han surgido por la venta de esa mercancía ha sido astronómico. Según FiveThirtyEight, ¿qué tan impopular es Joe Biden? 54.6% de esa prueba su gestión. Sí. 40.6% la prueba. Pero, ¿y dónde está lo interesante de este tipo de análisis? Al día 955 de su gestión, que es donde más o menos el tramo donde está ahora Biden, Trump tenía una aprobación de 40.3% y la de Biden es 40.6%. Es prácticamente la misma aprobación que tenía en el mismo tramo del gobierno. Y eso, ¿tú sabes lo que te dice eso? Que Biden es un candidato flojo. Sí. Flojo porque quien ha sido sometido a ataques mediáticos ha sido Trump y ataques judiciales. Y en el mismo tramo del mandato, tienen la misma popularidad. No hay alternativa. Y salen empates en las encuestas. Por eso leí primero la de preferencia electoral y luego la de popularidad. Misma preferencia, misma intención de voto. La diferencia es que uno de los dos, que es Trump, ha sido sometido a ataques brutales. A nivel mediático, a nivel judicial, en todos los niveles. Entonces, no se puede descartar, no se puede descartar, o cada día se hace más posible, dos escenarios. Bueno, una victoria a Trump. Y la otra cosa, que es muy mala, es un problema en el sistema electoral. Tú sabes, Eliseo, que Trump puede estar preso y puede correr. Sí, claro. El sistema norteamericano le permite. No importa que esté bajo juicio, condenado, no importa. Tú sabes lo que a mí me preocupa. ¿Cómo se va a arbitrar ese proceso electoral? Bueno, no hay manera. En Estados Unidos, donde ya no hay credibilidad. En ninguno de los estamentos. En ninguna parte. Es decir, los estados, o sea, ahí hay un problema. Y la verdad es que yo me preocupa bastante porque yo no veo cómo es que eso se va a resolver. Ya las dos posiciones están radicalizadas. Están en un punto donde, de tirantez, demasiado fuerte. Y la diferencia, y el país está partido en dos mitades. En dos mitades, literalmente. O sea, esas... Cada vez más lejos uno de otro. Claro, claro. No hay sin árbitro. Porque la democracia es eso. Es un juego de fuerzas y contrafuerzas. Pero el problema es que no hay árbitro. No hay reglas claras. No hay reglas que todo el mundo acepte. Sí, sí. Y dándole fuerza a un artículo que salió en The Atlantic, que invito a los oyentes a que lo busquen. El The Atlantic, que tiene muchos... No todos los artículos de The Atlantic son objetivos, pero hay artículos... Como todos. Nosotros a veces no somos objetivos. Tú te das cuenta que hay mucha gente que escribe de un lado o de otro. Pero hay un artículo... No, por ejemplo, cuando hablamos de Licea y de las Islas. Sí, sí. Pero hay un artículo que se llama La Nueva Anarquía. En The Atlantic. La Nueva Anarquía retrata la situación que está pasando en los Estados Unidos. Con esos grupos que se anarquizan y que se radicalizan. Yo les invito a que vayan a The Atlantic en el internet, en esta revista tan importante. Y busquen ese artículo de Adrienne LaFrance. Es un tema... Está hablando cada vez más de una posible revolución civil. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo yo diciéndolo aquí en estos micrófonos? Yo tengo dos años desde que empezó este programa. Yo lo estoy diciendo. Y lo digo en el privado. Tucker Carlson se lo preguntó a Trump en la entrevista. Se lo preguntó. Porque cuando tú ves eso y analizas históricamente, o sea, en términos históricos, la última confrontación en Estados Unidos, que es la guerra civil de 1861 a 1865, tú estás viendo y ves el mapa electoral y ves la línea Mason-Dixon, lo estado del norte con lo estado del sur. Y tú ves todo eso, lo puedes replicar perfectamente ahora a lo que está sucediendo ahora. Es rico contra pobre, blanco contra negro. Es un proceso de secesión. Es un proceso de secesión. Eso puede venir, señores. Ah, que no, venga. Ojalá que no. Yo no le estamos haciendo ninguna apología. Pero eso puede suceder. Eso puede suceder porque esos números, eso es lo que te están reflejando. Y hay un, hay, y lo peor es que ninguno de los dos grupos acepta que el otro lo puede ganar. Sí, sí. O sea, tú le preguntas a un republicano, no, 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 a nosotros nos robaron elecciones. Todavía. Todavía. Pero Trump está siendo juzgado por eso. Y todavía él dice. Claro. Que esas elecciones fueron. Claro. Y tú le preguntas a un demócrata y dice, no hay forma de que no ganen. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es un delincuente, te dicen. Y mientras tanto, la crisis migratoria en los Estados Unidos. Ustedes se recuerdan la gran crisis del gobierno de Trump en el 2019. Claro. En mayo del 2019. Que entraron 84.500 migrantes en un mes. Ajá. Apresados en la frontera. Sí, sí. El mes de agosto. 91. 91. 91. 91. 91. 91. 91. Así es. Llamada esa crisis migratoria. Así es. Es un nuevo récord. Un nuevo récord. De apresados. Entonces, entonces, tú sabes cuánto de eso se están quedando en Estados Unidos. ¿Eh? Se quedan muchos. No, no, no. Se quedaron más de 80.000 en el proceso. ¿Y eso qué? Porque no lo devuelven porque la exportación en caliente es la excepción. Es la excepción. Entonces, cuando tú tienes, conéctalo ahora a eso, con la estadística de empleo que se publicaron ayer. Oh, sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos está sucediendo que el ritmo de creación de empleo se recuperó el mes pasado con relación al mes anterior, pero y más desempleado. Entonces, ¿qué está pasando? La economía está creando empleos, pero hay más gente desempleada. ¿Por qué? Porque está entrando más gente. Está entrando más gente en edad económicamente, población que debe ser económicamente activa, y está superando la capacidad de creación de empleo en la economía. Es un problema. Entonces, tú tienes un problema. Además de que tú tienes ya ciudades, las ciudades que están acogiendo a los migrantes están colapsadas. Hay un grupo en The Intercept, hay un artículo que da cuenta de unos congresistas republicanos, radicales, que están pidiendo, están pidiendo al Congreso, que le dé poderes de guerra al presidente. Increíble. El presidente para manejar, pues ellos dicen que México es un estado fallido por el tema del narcotráfico y la violencia armada, y que Estados Unidos entonces requiere que el presidente tenga poderes de guerra para tomar medidas extraordinarias para controlar la seguridad en la zona fronteriza. Recuerda que este año, en febrero, se publicó el informe de las amenazas publicadas por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, un informe anual, y una de las amenazas principales que ellos identifican es el tema de la frontera, el tema del flujo migratorio. Entonces, ahí, eso va a ser un tema de campaña, ¿eh? Sí, sí. Eso se va a usar mucho. Y un tema muy difícil de manejar por parte de los demócratas. Y la verdad es que los demócratas van a tener problemas para justificar todo eso, con ese asunto. Eso es así, bueno. Siguiendo con los Estados Unidos. Hay que hablar de una parte local. Sí, no, no, por eso, pues yo estoy, mira ahora la conexión que yo voy a hacer. Estados Unidos y la política exterior. Bueno, esta semana, esta semana, hubo una carta, nada más y nada menos que del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Mira qué largo es el cargo. Sí. Que se la dirige a Anthony Blinken, secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, para que este, a su vez, se la dirija a la embajada norteamericana en la República Dominicana, solicitándole una serie de informaciones sobre el número de ciudadanos norteamericanos detenidos aquí, en las prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa carta viene justificada, dice él, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que en denuncias que ha recibido de familiares de detenidos, y en la situación del sistema penitenciario de la República Dominicana, que tiene 70% de presos preventivos. ¿70%? 70%, lo dice en la carta. Y entonces él quiere establecer varias cosas, la identidad de la persona, dónde están, para poder canalizar ayudas y demás. Esa carta, obviamente, ha caído muy mal a algunos aquí, porque aquí somos patriotas para una cosa, pero para otra. Para ir a pedirle a los americanos que intervengan en todas las investigaciones judiciales, y embargamele la cuenta a fulano, y préstame al FBI para oírle el teléfono a aquel. Ahí son buenos. Sí, sí, ahí quieren, ahí los quieren. Pero si es fulano, si pasa eso, es porque un lobista pasa a soltar a fulano, porque nosotros vemos todo en el punto reduccionista. No, eso es que es un lobismo de fulano. Pero olvídate de eso. ¿Es verdad o es mentira que el 70% de los presos que hay aquí son preventivos? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Aquí no publicó el sistema de la Oficina Nacional de Defensa Pública, publicó un informe, y aquí nadie lo refutó. ¿Eso? ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Es verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que no le gusta a la gente aquí? Bueno, y eso provocó una respuesta. ¿Tú crees que la respuesta fue del Estado Dominicano? El presidente le preguntaron en la semanal sobre eso, y... No, no, es mentira, el grupo Corripio creo que fue el que le preguntaron. Sí, sí, en una entrevista. Sí, sí, le preguntaron, y él dijo que bueno, que eso es lo mismo, que eso es... ¿entiendes? Pero eso no es... En lugar de decir que eso es el Ministerio Público Independiente. Pero ven acá, exactamente, di que eso es un tema del Poder Judicial, y que aquí hay separación de poderes, que tú respetas eso, y que tú has apoyado presupuestariamente al Ministerio Público para mejorar la condición de la cárcel. Esa es la respuesta. Pero no decir que eso es lo mismo, que eso es... Porque eso es injerencia en el Poder Judicial. Ahora, ahora, ¿quién más respondió a eso? Pues eso es la respuesta oficial, tú oyes. Porque el presidente de la República la está dando. Sí. En una cosa, en una cuestión, que no se le ha dirigido a él. Porque esto es un congresista, ejerciendo el poder de fiscalización y representación en Estados Unidos, que le dice a su ministro de Relaciones Exteriores, mira, pregúntamelo a la embajada de allá. Esto, esto, y esto, y esto. Usted no tiene que contestar eso. Claro. Usted, y usted... Usted tiene que esperar la carta oficial del Departamento de Estado, y tramitarla otra vez a la Cancillería, y la Cancillería entonces... Exactamente. La respuesta ahí, no la del Poder Judicial, nos debió decir, nosotros vamos a esperar que se nos solicite la información por los canales oficiales, y por ahí respondemos. Esa debe ser la respuesta. Eso es lo correcto. De un jefe de Estado. Pero hubo otra respuesta, de otro tema, cuando le preguntaron de la ley de tráfico y trata de personas. Eso está consensuado. Pero yo le voy a preguntar a quien así es, Roberto Álvarez. A ver, porque él me dijo eso. ¿Tú estás oyendo cómo es que se maneja la cosa? Bueno. Pero bueno, siguiendo con el tema este, eso provoca una respuesta del presidente, y lógicamente responden dos integrantes del Ministerio Público. La directora de persecución, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y Wilson Camacho, y responden en Twitter. Pero no son las cabezas. No, porque ni siquiera la ministra de justicia, pero mira, el presidente, mira lo que dice. Pero la ministra de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, nos responde. ¿Quién responde? El segundo, el segundo, y como el tercero o el cuarto, son los que responden y en Twitter. Diciendo, entonces las respuestas. Ellos se abrogan la representación de. La respuesta de la segunda. Aquí hay menos presos que en 2020. Ustedes están oyendo las respuestas. Que hay menos presos. Que hay menos presos que en 2020. Pero no era eso. Pero eso no fue lo que dijeron, que hay mucho o poco. Lo que te dijeron es que el 70% son preventivos. ¿Hay menos presos preventivos? Bueno, si tú lo cuentas en términos numéricos, sí. Y en términos proporcionales, lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué es que son preventivos? Vamos a ver por qué. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora. Ahora vamos a decir lo que dicen los operadores del sistema. Operadores del sistema que son la Oficina de Defensa Pública. ¿Qué dice la Oficina de Defensa Pública? Vamos a ver. Un informe de 41 páginas que se publicó este año. La Defensa Pública es la que se encarga de defender a aquellos privados de libertad que no tienen con qué costear un abogado. 50% de los presos preventivos tienen su término de prisión excedida aquí. Por términos burocráticos. Por problemas burocráticos. Porque hay un límite. O sea que hay un 70% de preventivos. Oye esto. 50%. Y de eso la mitad ya cumplieron su presión. La mitad. La mitad. 50%. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente presa aquí? Te voy a decir ahora. Aplazamiento. Para que tú veas por qué una audiencia de revisión de medidas de coerción. Un caso aquí. Una persona se pasa tiempo más de la cuenta. Un tiempo mayor al establecido. Causa de suspensiones de audiencia. Falta de notificación a la parte. 21.3%. O sea no se les notifican. No, no notifican. Hay una audiencia pero al imputado... ¿Y quién es responsable de eso? ¿Quién? El Ministerio Público. La que salió a defender. Es responsable. La que salió a decir que hay menos presos. 21%. Oye esta. Falta de traslado del imputado. O sea que no se pueden trasladar. Perdón, 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 perdón. 26.8% son la de falta de notificación a las partes. 21.3% es falta de traslado del imputado. O sea que están presos porque debieron ser trasladados a la audiencia pero no fueron trasladados. Y se quedan presos. Exactamente. ¿Tú sabes cuánto suman entre la dos? Entre no notificar y no trasladar al preso. Al imputado. 48.1% de los aplazamientos aquí se dan por esas dos causas. Pero impresionante. Increíble. O sea que de cada dos audiencias que se aplazan una es porque no notificaron o no llevaron al imputado. Eso es gestión administrativa. No, no. ¿Quién es que traslada al imputado aquí? ¿Quién es que lo controla eso? ¿El Ministerio Público? Lo mismo que están diciendo que aquí hay menos presos. Que se molestan cuando le dicen que aquí tienen hay gente que está presa excedido su plazo. Míralo ahí porque es que están y eso es un informe de Oficina Nacional de Defensa Pública. Lo pueden buscar en internet y descargarlo. Y oye esta otra oye esta otra que es lo que destruye esa cuestión de meterle prisión a todo el mundo porque por peligro de fuga porque no van a comparecer al proceso. ¿Tú sabes cuántas audiencias se aplazan aquí por incomparecencia del imputado en libertad? Apenas un 12.6%. Dos. Cuarenta y ocho por ciento se aplaza por lo que dije antes. No notifican y no trasladan a los imputados. Y apenas un 12 es porque el imputado en libertad no comparece. O sea que por cada imputado en libertad que no comparece cuatro en cuatro casos no se puede conocer porque el Ministerio Público o no traslada a los presos o no notifica a las partes. Entonces por eso es que por eso es que pica eso. Eso pica. Eso pica porque entonces no porque aquí está preso por robarse un pollo ¿y por qué lo tiene preso? ¿Quién es que lo mete preso? Pide prisión preventiva 12, 18 meses que le declaran los casos complejos y después no lleva a los imputados. ¿Quién es que lo hace? No veo ninguna ONG quejándose de eso. No, no, no. Ni nadie. ¿Nadie? No. ¿Reclama nada de eso? No, porque eso sí es una violación a los derechos fundamentales. Eso sí. Eso sí. Lo que pasa es que aquí se ha construido un derecho penal del enemigo. Si son enemigos se justifica. No, claro, claro. Como lo que pasó ayer con el caso el caso de José Ramón Peralta en una revisión una audiencia de revisión de medida cada tres meses que toca por ley que no es que él que es su privilegio no, 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 no. Por ley el mismo Poder Judicial fija una fecha para fijar. Para revisar las causas. Sí, para revisar porque la medida de cohesión no es para coleccionar presos. No es, no es tú sabes que aquí nosotros hemos distorsionado todo. Aquí es tranca para investigar no investiga para trancar. Yo lo tranco para yo investigar después. Y sí, y con el paso. Claro. Cuando me dé mi gana porque yo no tengo ninguna yo lo tengo ya trancado ahí por 18 meses. Incluso los plazos que dice la ley ya se pueden pasar. Tú claro, pero tú no ves que el 50% de los presos preventivos tienen sus medidas en el término. Pero entonces esa audiencia de revisión ¿qué es lo que se hace? Cada tres meses se revisa si han variado los presupuestos. Y va a ambas partes. Sí, claro. No, no, se notifica. El ministerio público y la defensa. El imputado con su defensa asisten a esa causa. Asisten a esa audiencia presentan los presupuestos que indican que para variar las medidas o para y el ministerio público presenta por qué tiene que quedarse. Eso se discute en una audiencia y el juez dictamina si se revisa o si continúa. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no trasladan al imputado no notifican nada en el caso de San Ramón Peralta y sin celebrar la audiencia sin la audiencia una jueza determina que siga en prisión y lo fija para noviembre. Dos meses. De los 18 meses de prisión preventiva que se le impusieron a San Ramón Peralta ese va a pasar nueve sin ver al juez. Es revisión. Entonces, aquí hay mucha gente que no le importa eso que lo aplaude porque le cae mal porque se seque que lo robó todo lo que sea. Emocionalmente es un enemigo y se merece cualquier cosa. Mañana mañana cuando se lo hagan a usted o a un familiar suyo no llore. No llore. Sí, porque esas estadísticas que tú estás dando no son de políticos. No. Tampoco. No, son los defensores públicos. Vamos a olvidarnos de los políticos que todo el mundo... Y si aquí se puede que un juez determine no acoger una revisión sin celebrar audiencia en un despacho con una decisión que tiene prehecha ya sin oír a las partes sin notificar a nadie entonces vamos a clausurar el Estado de Derecho y esa es la mentalidad que tienen muchos aquí. ¿Por qué? Porque lo están haciendo al otro. Cuando te lo hagan a ti mañana no llore porque si aquí se permite eso sin ninguna consecuencia porque nada más porque se lo están haciendo a uno que me cae mal. Pero insisto que esas estadísticas no son de esos enemigos porque es el enemigo, ¿verdad? No. Pero las estadísticas son todos. No, porque yo no lo he oído a ellos hablando de eso. No. Yo no he oído a ellos hablando de eso pero ¿por qué no dicen que el 48% de la audiencia aquí se aplazan por eso? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Bueno. Bueno. Vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.